¡Ole! ¡Vive la fiesta de San Pedro en casa con Alpavisión Noticias! ¡Son 60 años de tradición, de cultura, de folclor, de rajaleña! ¡Quédate en casa con Alpavisión Noticias! Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavisión Noticias, La Verdadera Opinión. Continuamos trabajando desde casa para llevarles a todos ustedes los huilenses la mejor y más completa información de los hechos registrados en Neiva y el departamento del Huila. Hoy viernes 19 de junio del año 2020, estos son nuestros titulares. En Colombia, fue aprobado el proyecto de cadena perpetua para violadores de niños y niñas. Ahora, el Gobierno Nacional tiene un año para reglamentarla. La gobernación del Huila avanza en una alianza interinstitucional para garantizar un plan de alivio económico para el pago de servicios públicos de los estratos 1 y 2. Con el fin de solicitar la matrícula cero, estudiantes de la Universidad Surcolombiana realizaron un plantón en Neiva. Con la historia del fisiculturista André Villanueva, exaltamos el rol tan importante que cumple el ser padre en la sociedad. ¡Al cierre! Se vive la fiesta del San Pedro con Alpavisión Noticias. Destacaremos la música, la gastronomía y las palabras y expresiones propias del territorio huilense. A continuación, les presentamos los indicadores de casos de contagio por COVID-19 en Colombia. Casos confirmados en Colombia 63.276 Casos activos 37.243 Muertes en Colombia 2.045 Recuperados en Colombia 23.988 Número de casos por departamento En nuestro departamento Huila 289 casos Putumayo 15 La Guajira 170 Magdalena 1150 Cesar 627 Norte de Santander 200 Santander 343 Boyacá 289 Arauca 52 Bichada 1 Casanares 51 Bogotá 19.241 Meta 1057 Guainía 7 Guaviare 9 Baupés 27 Caquetá 29 Amazonas 2.192 En San Andrés y Providencia 23 casos Atlántico 13.680 Bolívar 6.246 Sucre 448 Córdoba 407 Antioquia 2.660 Cundinamarca 1.914 Caldas 211 Rizaralda 397 En el departamento del Chocó 962 casos Quindío 139 Tolima 514 Valle del Cauca 7.032 casos Cauca 232 Nariño 2469 Nariño 2469 Hoy se llevó a cabo el primer día nacional sin IVA En Neiva se presentaron masivas aglomeraciones de personas tanto para ingresar como en el establecimiento Es importante que el gobierno nacional y las administraciones locales Tomen medidas Tomen medidas ya que hoy no se evidenció el debido distanciamiento social para evitar el contagio del COVID-19 El Congreso aprobó cadena perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes en Colombia Ahora el gobierno nacional tendrá un año para reglamentarla Este jueves 18 de junio la plenaria del Senado en último debate aprobó con 77 votos por el sí y cero por el no El proyecto que reforma el artículo 34 de la Constitución Política para condenar a prisión perpetua revisable a los violadores y asesinos de niños Después de una amplia discusión democrática en el Congreso de la República Con recusaciones, con pérdida de investidura Hemos aprobado el proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 34 de la Constitución Política Hacemos un homenaje a la senadora Gilma Jiménez Es un día histórico Le estamos cumpliendo a las familias y a los niños Ellos necesitan una verdadera política integral que garantice su vida y su dignidad Estamos respondiéndole al clamor de los ciudadanos Al acceso de la justicia y duras penas para los violadores de niños Ahora el gobierno nacional tendrá un año para reglamentar la aplicación de la cadena perpetua en el país Gobierno del Huila lidera con alcaldes plan de alivio económico para el pago de los servicios públicos en los estratos 1 y 2 La inversión supera los 11 mil millones de pesos Ante el impacto de la pandemia en la economía de los huilenses La gobernación y los alcaldes de la región Se unen en el pago del mínimo vital de subsistencia de los servicios públicos domiciliarios Es decir, del agua, el gas y la energía eléctrica Para los hogares de los estratos 1 y 2 Muy importante este esfuerzo que estamos haciendo Todos los municipios del departamento de Huila y la gobernación Un trabajo mancomunado, hecho municipio por municipio de Filigrana Con la alcaldía de Neiva y las empresas públicas de Neiva Con los 36 restantes municipios y sus empresas de servicios públicos Con agua del Huila, con la electrificadora del Huila, con surgadas, con alcanos Hicimos una distribución inicial de recursos De cerca de 6 mil millones de pesos de la gobernación Recursos de regalías Y en ese trabajo con los demás municipios logramos juntar casi 6 mil millones más Son más de 11 mil millones de pesos Que entre todos le vamos a llegar a la población más vulnerable De alguna manera aliviando su situación en los recibos de servicios públicos En cuanto al agua potable y el saneamiento Se benefician más de 186 mil suscriptores En Neiva el aporte de la gobernación del Huila Fue de más de mil 981 millones de pesos Para dos meses del mínimo vital de este importante líquido Un convenio que va a favorecer a cerca de 86 mil neivanos de estratos 1 y 2 En la prestación y la solidaridad del pago del servicio de acueducto de estratos 1 y 2 Por tres meses Sería esos tres meses Ya establecimos aquí el convenio Estamos en esto Y agradecidos por la solidaridad que nos ha prestado el señor gobernador El alivio del mínimo vital tendrá aplicación a partir de la firma del convenio Y según el ciclo de facturación que esté aplicando la empresa Estudiantes de la Universidad Surcolombiana realizaron un plantón en la ciudad de Neiva Con el objetivo de que se apruebe la matrícula cero para el segundo semestre del año 2020 Y el primer semestre del año 2021 Hasta la Plaza Cívica en Neiva llegaron los estudiantes de la Universidad Surcolombiana Para realizar un plantón con el fin de hacer un llamado a las administraciones locales Para que apoyen el financiamiento de la matrícula Y de esta forma los alumnos puedan continuar con sus estudios Estamos desarrollando un plantón los y las estudiantes de la Universidad Surcolombiana Con el propósito de plantearle a los gobiernos territoriales del departamento A la gobernación y a las alcaldías municipales Que nos apoyen con la financiación de la matrícula cero Para el semestre 2022 y 2021-1 en la Universidad Surcolombiana Y que adicionalmente la propuesta de matrícula cero sea de carácter universal Para todos los y las estudiantes de la Universidad independientemente del estrato socioeconómico En estos momentos se ha estimado que aproximadamente el 40% de los estudiantes Van a desertar en los próximos semestres Por la situación económica en la que nos encontramos a nivel mundial Y que nosotros consideramos que es un imperativo Que los diferentes gobiernos le apuesten y financien la matrícula cero Como una apuesta a una educación de calidad, a una educación digna En el momento en que se apruebe la matrícula cero Alrededor de 12.300 estudiantes se beneficiarán con esa estrategia de alivio En medio de la crisis económica a la que se enfrentan por la pandemia del COVID-19 Hace varios meses se viene adelantando una iniciativa y conversaciones Con la alcaldía y la gobernación en donde se ha puesto sobre la mesa la propuesta Pero hoy, entendiendo que el semestre entrante inicia más o menos en noviembre Pues estamos aquí exigiendo que hayan unos compromisos reales Firmados con fechas específicas Para poder iniciar el proceso de la mesa de diálogo Y de la mesa técnica en el cual se va a poder investigar De dónde van a prevenir estos recursos y cómo se va a facilitar ello Esperan apoyo por parte de las entidades públicas del territorio Para garantizar la matrícula gratuita para todos Este domingo se conmemora el Día del Padre Por esta razón, exaltamos el papel tan importante que cumplen en la familia Con la historia del físico-culturista Andrés Villanueva Más conocido como Hulk Un superpapá que le enseña a sus tres hijos valores importantes Para poder ganar todas las batallas de la vida Andrés Villanueva Reconocido en el gremio del físico-culturismo como Hulk Se convierte en un superhéroe para sus tres hijos Quienes para él son lo más importante en su vida Hace 20 años llegó la noticia de convertirse en papá Y de ahí conoció nuevos sentimientos Mi vida cambió después de que me convertí en padre Tenía otros planes completamente diferentes para mi vida Otro proyecto de vida completamente diferente Todo lo hice a un lado, no me arrepiento Lo hice porque la sensación de ser padre por primera vez Es algo que nos cambia tanto nuestra forma de ser como de pensar Nos lleva a buscar alternativas para forjarle a este hijo Para él los valores son fundamentales en la crianza de sus hijos Pues considera que es el pilar para que tomen decisiones acertadas a lo largo de sus vidas Como ejemplo para mis hijos, no solamente en el deporte Sino en cualquier actividad profesional o personal que ellos deseen realizar En su vida siempre les he planteado una frase que me caracteriza Y es las cosas se hacen bien o no se hacen No importa lo que quieran ser, deportistas o profesionales en cualquier ámbito Pero que sean los mejores profesionales y actúen con honestidad y con rectitud Hulk en su formación deportiva reconoce que gracias al deporte su vida es mejor Por eso transmite a sus hijos la importancia de ser disciplinado y el amor a la actividad física Sí me gustaría que mis hijos se dedicaran al deporte cuando crezcan Y en el momento que lo decían, no solamente mayores Porque el deporte es salud El deporte es un estilo de vida que nos lleva a forjar muchas cosas específicas Especialmente a la disciplina y teniendo disciplina podemos hacer cualquier cosa Pero me gustaría que lo hicieran alterno con una profesión diferente A que se queden solamente como deportistas Los padres deportistas reconocen que la vida sana, la disciplina, responsabilidad y pasión Son aspectos que desde el deporte pueden compartir con sus hijos y ser ejemplo en la crianza Sin duda para ellos el mejor título y medalla de oro es ser papá Celebra junto a Alpavisión el Día del Padre con un gran concierto Este domingo 21 de junio a las 2 de la tarde Artista invitado Ricardo Castro Recuerden visitar nuestra página web www.alpavision.com.co Y allí encontrarán las emisiones oficiales de Alpavisión Noticias Información institucional de interés, soporte técnico y servicios comerciales No olviden también seguirnos a través de nuestra fanpage como Alpavisión Noticias Neiva Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos con más información Super cristal, todo en cristalería Losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos Super cristal, estilo y belleza para su hogar Nuestro nombre respalda su compra Calle Octava, número 336 Visita Super Cristal Este año el San Pedro lo viviremos desde casa Programalo tú Las fiestas del San Pedro vienen cargadas de bailes, música y mucha gastronomía Vivamos todo desde nuestros hogares De la gastronomía se encarga Restaurante Asados y Pavos Que vende asado huilense, rollos y galantinas por libras o por platos Llámanos a los teléfonos 316-332-4122 Al 318-381-3090 O al teléfono fijo 867-7510 Y te haremos llegar tu pedido O ven a la calle 11 1G32 Frente a la Universidad Cooperativa Asados y Pavos La empresa ícono de la gastronomía en Erhuila Recuerda que este sábado 20 de junio a las 4 de la tarde Se realizará el lanzamiento de Alpa Music El nuevo programa del Canal 2 de Alpavisión No se lo pueden perder Y a partir de este momento Vivirán las fiestas del San Pedro en casa A cargo de Wendy Vaquero Nos vemos en nuestra próxima emisión Feliz fin de semana para todos Durante todos los viernes del mes de junio Viviremos y recordaremos las tradiciones de la cultura huilense A través de notas especiales A ritmo de rajaleñas Los opitas podrán preservar Las tradiciones de las fiestas del San Pedro En esta cuarentena Al son de rajaleñas La agrupación folclórica cantar huilense Se prepara para celebrar las fiestas del San Pedro En familia Y desde sus hogares Pues la pandemia no es un impedimento Para preservar las tradiciones opitas Sabemos que es un compromiso muy grande El rescate de nuestra música Y también tenemos conciencia De que el rajaleña Es el ritmo que no identifica ante el mundo En ninguna parte del mundo Se canta rajaleña Solamente acá Y entonces por ser tan representativos Necesitamos No dejarlo morir Y tener Que darle el ejemplo A las nuevas generaciones Para que Lo tomen como propio Y lo sigan divulgando Esta agrupación Está conformada por Ever Tobar Sus tres hijas A quienes les inculcó el amor Por el folclor huilense Asimismo se unió uno de sus yernos Y un estudiante suyo Por otro lado La rajaleña no solo es una composición De los versos y la tonada Algo primordial en estas coplas Son los instrumentos musicales Que acompañan la voz Tales como el tambor La esterilla La marrana El carangano La guitarra El chucho Y el cien pies Bueno yo desde muy pequeño Me ha gustado mucho la música Y he estado muy cerca De la música Por aquí en el barrio Habían danzas Habían grupos De rajaleñas Y habían comparsas En ese tiempo Y sacábamos reines Y la acompañamos Entonces desde ahí Yo me vinculaba A todas esas actividades Culturales y artísticas Del barrio Y más adelante Pues yo fui Integrando ya grupos De rajaleñas Cada vez más Poco más profesionales Y logró tener Con otro grupo Donde yo estaba Antes de formar el mío El ganar El concurso departamental De rajaleñas Eso Puella rumichaca Y entonces de ahí Yo vi la necesidad También de De despertar ese amor Por nuestra música A mis hijos Y a mi familia Entonces me dediqué Desde que ellos Estaban pequeños A sacar el grupo Infantil Cuando estaban pequeños Que se llama Los Guambitos Alcanzamos a también Hacer una grabación Y a inculcarles Y de ahí han seguido Pasaron a juveniles Ahorita estamos en adultos Gracias al estilo El ritmo Y la composición De las rajaleñas Se ha dado paso A la creación De otros contenidos musicales Como el San Juanero Que fue compuesto En el año 1936 Además también Ha dado paso A otras composiciones Folclóricas Que son eje fundamental De las fiestas Más importantes En el Huila Y el Tolima Bueno nosotros aquí Siempre tocamos Nosotros nos hemos reunido Ya en varias oportunidades Este tiempo Aquí como estamos Todos aquí en familia Todos los hijos Viven acá conmigo Los que tocamos Entonces a cualquier momento Subo al apartamento Donde la hija O del hijo Y llamo nuestro mente Y tocamos Y también estamos preparando Un asado vilense Para la próxima semana Entonces vamos a hacer Como una mini fiesta Aquí en la casa Del Huila Donde vamos a tocar rajaleña Vamos a escuchar música Y vamos a comer asadito Con Aloha Que nos gusta tanto Sí señor Una de las riquezas Del departamento Del Huila Son las delicias Gastronómicas El asado vilense Es el plato Típico Y especial En las fiestas Del San Pedro Invitarlos A que vengan A disfrutar Del plato Típico Del Huila Para conquistar El paladar De propios Y visitantes Durante las festividades Del San Pedro Sin duda El plato predilecto Es el asado vilense El cual resulta ser Una explosión de sabor Gracias a los alimentos Que lo conforman El plato típico Del Huila Se sirve Con arepa Oreje perro O sea La oreja Perdón La arepa Delgadita Madurito Cocido Insulso Del blanquito Y del asadito Así es que se sirve Aunque ahora La gente La gente Nos pide mucho Con yuca Porque les fascina Dicen que es muy delicioso Entonces nosotros Le damos gusto a la gente El que quiera con yuca Se le sirve con yuca Cabe destacar Que este plato tradicional En la cultura Del Tolima Grande Se remonta Desde la llegada De los conquistadores Españoles Quienes comían este plato Con la diferencia Que utilizaban frutas Para acompañar La carne de cerdo En esa región Se logró mejorar La receta Convirtiéndose En una referencia Gastronómica A nivel nacional Somos afortunados Con el asado Vivilense Que es de las pocas Recetas Que ha venido Trascendiendo Desde nuestros Antepasados Y ha llegado A las zonas Del Tolima Y el Huila En donde más Se desarrolló Estas recetas Y en donde más Exquisitamente Se logró Un maridaje Una fusión Perfecta Para llegar A ser Lo que es El asado Vivilense En estos momentos El éxito De un exquisito Asado Vivilense Es la preparación La cual debe Realizarse Con productos De calidad Y conservar La realización Tradicional Que incluye Cocinarlo En un horno De barro Preferiblemente Hay que dejarlo Mínimo Mínimo Cinco Ocho días En el adobo Para que coja La sazón ¿Sí? El asado Vivilense Yo lo adobo Con cebolla Ajo Orégano Tomillo Labrel La naranjita Agria O cervecita Que le da Buen sabor Y la carne Tiene que ser De muy buena calidad Luego de los desfiles Ya sea al mediodía En la tarde O en la noche El asado Vivilense Era el motivo De reunión familiar De vecinos Y amistades Para la celebración Del San Pedro Sin embargo El panorama Cambió este año Pero eso No debe impedir El servido De asado Vivilense En la mesa De los sopitas El asado Vivilense No puede faltar En ninguna Festividad San Pedrina Porque no Sería San Pedro Sin duda El asado Vivilense La chicha Los bizcochos De achira El quesillo Y entre otras delicias Convierten al departamento En un referente Gastronómico En el país El cual La tradición Y la cultura Van en cada plato El huila Tiene una cultura Auténtica Así como Las palabras Que solo Las expresa Y las entiende Un verdadero Opita Las palabras O expresiones Presentadas Hacen parte De la cultura E idiosincrasia Vivilense Algunas Siguen siendo Utilizadas Con el mismo Significado Empecemos Arremuescos Utensilios básicos Del campesino Buen primor Expresión Que acompaña Un sentimiento De alegría O de tristeza Cahuinga Cuchara de madera Que se emplea Para evitar Que se peguen Los dulces Y coladas Guipa Niños Y niñas Jartadera Significa Comida Pelapinga Significa Aguardiente Surumba Significa Agua de panela Tantico Expresión Que significa Un momento Zancas Son las piernas De las personas Estas Y muchas más Hacen parte Del vocabulario De un 100% Opita Palabras Y expresiones Que enorgullecen A los huilenses Recordar Es vivir Por esa razón Los invitamos Para que no se pierdan Este sábado 20 de junio A las 2 de la tarde Para el encuentro Departamental Del bambuco Tradicional 2019 Y este lunes 22 de junio A las 2 de la tarde A la llegada De las candidatas Al reinado nacional Del bambuco 2019 Recuerda que somos El único canal De televisión Por cable En Neiva Y hasta aquí Llega toda la información De Vive las fiestas En casa Con Alpavisión Noticias Nuestra emisión Oficial A las 8 de la noche Y repetición A las 10 de la noche También nos pueden Sintonizar a través De nuestro canal De YouTube Alpavisión Noticias En Neiva Y el Huila Alpavisión Noticias La verdadera opinión Hasta la próxima ¡Ole! Vive la fiesta De San Pedro En casa Con Alpavisión Noticias Son 60 años De tradición De cultura De folclor De rajaleña ¡Quédate en casa Con Alpavisión Noticias! ¡Quédate en casa!